Importante esta distinción, ¿no? Importante por fuera de casa, jugándose unos octavos de final tan importantes como lo es en la Copa Sudamericana y más con lo que se viene, ¿no? Sí, la verdad que muy feliz por este premio y saber que sacamos un buen resultado. El balance que deja adentro del grupo, obviamente ahora que entre a hablar ya se tocará más a fondo el tema, pero es un empate que deja algo positivo, ¿no? Sí, hubiéramos preferido el triunfo porque vinimos a por ello, pero sabemos que jugar de visitas es muy complicado, sobre todo contra ellos, así que... y bueno, ha sido un gran resultado. Importante el acompañamiento del hincha, ¿no? Sí, siempre, en todos los campos siempre están los hinchas, en provincia, en otros países y eso nos motiva muchísimo. Luis, nuevamente felicitaciones y buen regreso, muchas gracias. Gracias a ti.